con Don Víctor Céspedes, quien fue procurador general de la república en el gobierno de Hipólito Mejía. Vamos a hablar de muchos temas en el juego de poder de nuestro país. Ese señor es actualmente rector de la Universidad de los Abogados. En verdad, yo no sabía que los abogados tenían su universidad, pero vamos a hablar con él ahora de temas de poder porque el hombre es abogado procesalista, también constitucionalista. Creo que la conversación promete ser muy interesante. Don Víctor, este proceso que vivió República Dominicana recientemente, vimos a un ex procurador que hizo historia. Que sepa yo, no tenemos registro del caso de un colega suyo, si se quiere, que haya pisado una celda. Usted me corregirá. Mire, de verdad que este caso es un caso paradigmático en la historia de la república dominicana y hurrando en el mundo, no recuerdo el primero que haya ido a la cárcel por razones de corrupción en el estado. Y mucho más por la formulación precisa de cargos que le han hecho. Interesante eso. Usted dice precisa. Usted entiende que el expediente que se le elaboró a Jan Alain en términos objetivos fue un expediente contundente. sumamente contundente. Todas las explicaciones, el marco, el marco teórico o la teoría del caso del ministerio público es una formulación de cargos contundente. De una manera tal que habíamos señalado y hoy lo ratificamos, que no hay tribunal que descargue en estos momentos al ex procurador general de la república. Porque independientemente de los hechos que señala el ministerio público, él a través de sus actuaciones, ha cosechado un desafecto social. Entonces, él está siendo condenado en estos momentos preciso por el tribunal del pueblo, las opiniones de los diversos sectores de la sociedad, así como también el envío a prisión por la formulación de cargos que le hace el ministerio público. Se ha dicho que él no debería estar en la cárcel de Najayo, que debería ser enviado a algún tipo de prisión que le garantice su seguridad física. ¿Cuál es su, digamos, su reacción a ese planteamiento? Mire, yo siempre, yo soy humanista por naturaleza y humanista de formación. Y creo que todo aquel que la hace debe pagarla. Ahora bien, que dentro de ese contexto de las sanciones penales, hay algunos aspectos básicos que hay que respetar. Por ejemplo, la dignidad de los seres humanos hay que respetarla. soy de criterio firmemente que él debe estar en un lugar donde la vida se le garantice. No debe jamás estar junto con otros procesados o imputados o condenados. Najayo cumple con ese criterio. Excepto que ellos, el ministerio público, el sistema penitenciario, no haya preparado un lugar específico para eso, no deben, no pueden jamás incluirlo dentro del todo. Por muchas razones. Primero, porque fue un procurador general de la república y si es cierto que tenía que tener los principios y valores y respetar la institucionalidad como tal, no es menos cierto que hay muchos presos que fueron mandados a prisión por él mismo dentro del esquema del ministerio público y tiene muchos resquemores. Entonces, la vida de él puede en un momento determinado. Si lo tiran, junto con lo demás, la vida del peligro. Por lo que el ministerio público debe ubicarlo en un lugar donde se pueda observar y proteger su vida, así como también la salud de él. Son los parámetros internacionales que establece también los aspectos del derecho fundamental dentro del campo de la privacidad de los derechos humanos. Pero la decisión de la jueza Kenia Romero de los 18 meses, entiende usted que como punto de partida fue justa. Mire, el código de procedimiento penal sólo habla, sólo se refiere a 12 meses como una prisión máxima prorrogable, seis meses más en el caso de la especie, que en esos 12 meses no se cumpla la investigación. Por lo que la prisión debió justamente debió haber sido 12 meses y no 18. No es que el ministerio público, no es que el ministerio público no pueda llegar a los 18 meses, es que esos 18 meses sólo puede solicitar seis meses más y el máximo de prisión preventiva son 18 meses. Ahora bien, esos 18 meses no son de manera absolutoria, es que puede prorrogar seis meses más en el caso de que en los 12 meses no llegue a completar la investigación. Para mí, una exageración del ministerio público en busca, en busca de hacer justicia, porque de verdad quiero decirle que el ministerio público está teniendo un comportamiento ejemplar en la sociedad dominicana. Tenemos una justicia independiente. Todo indica, todo indica que en estos momentos el ministerio público, sus labores están siendo totalmente independientes. Pero en el PLD, no fíjese en esto, en el PLD están acusando a Jenny Berenice de ser leonelista y juran de que Jenny Berenice está llevando a cabo una agenda de Leonel Fernández a un punto tal que ha obligado a que Danilo Medina tenga que coincidir con el mismo Luis Sabinader en algunas teclas que se están tocando dentro de esas investigaciones de la denominada justicia independiente. Porque quien está detrás de todo esto, sería no otro más que Leonel Fernández. Su reacción. ¿Sabe usted que Leonel no es el presidente del país? ¿Sabe usted que quien nombró? No, pero yo le estoy respondiendo. ¿Sabe usted que Leonel no es el presidente del país? ¿Sabe usted que el ministerio público es nombrado por el presidente de la república? Todo lo bueno y lo malo de la acción del ministerio público, el responsable es el presidente de la república. No pueden los pledeístas culpar al presidente Leonel Fernández. Él no tiene absolutamente nada que ver con esto. Van a hablar otras cosas de Jenny y de Camacho también y de Vivian también. Se están tejiendo una serie de acciones mediáticas para destruir la imagen de ella. A Jenny Berenice, a Camacho, le ha tocado en la historia un papel protagónico. Ese papel protagónico porque ¿cuál es la fuente de Camacho? ¿Y la fuente de Jenny Berenice? Es el PLD. Dicen que Camacho es pupilo de Radamés Jiménez. Bueno, no, no, es del PLD, la fuente peledeísta. Duró todo el tiempo con el presidente Danilo y le sirvió al presidente Danilo y Berenice también le sirvió al presidente Danilo cuando yo era fiscal. Entonces, hoy que está en búsqueda de todo aquel que y aquellos y aquellas que cometieron actos de corrupción. Oye, leonelista, el pueblo no cree eso, no ve eso así y no es así. Esta es la oportunidad para que los miembros del partido de la liberación dominicana puedan demostrar fehacientemente su honestidad. Si el procurador no cometió los hechos, será descargado ante los tribunales, pero tiene que demostrarlo. Entonces, no es a través de contraacusaciones. ¿Puedo llevar el caso desde su casa, estando libre? ¿Usted entiende que procedía la medida? Pudo, el Ministerio Público, pudo haber solicitado prisión domiciliaria, pudo haber, pero entendió que no. Yo entiendo como como ex procurador general de la República y conocedor de los derechos fundamentales de los seres humanos, que pudo haber sido prisión domiciliaria o también establecido pudo haber sido prisión en el mismo centro carcelario, centro de corrección y rehabilitación que él construyó. Si se adapta a tenerlo a él, porque él es un ser humano que tiene 208 huesos, igual que todos los presos. No hay diferencia. Él tiene la oportunidad de la vida de demostrar su honestidad. Él disfruta del manto de la presunción de inocencia. En consecuencia, si él no ha cometido los hechos, que defienda su dignidad y que no os desesperéis. Si cometió los hechos, que le pida perdón al país, a la sociedad y negocie con el Ministerio Público. Esa es una dos salidas que tiene. Usted pasó por un proceso cuando culminó el gobierno de Hipólito Mejía y hubo unas acusaciones que se dieron en su contra. Fue, si no me equivoco, en el segundo gobierno de Leónel Fernández. ¿Cómo pudo usted superar ese proceso? Sencillamente fue una acusación eminentemente política. El tribunal dictó un lugar a favor de nosotros porque no existían elementos probatorios. Lo que se observó y se demostró en el tribunal que existía elemento inquinoso por el procurador del momento. ¿Quién era? Y lo aplastamos en ese momento. Domingue Brito. Francisco Domingue Brito. Es tristemente célebre Domingue Brito. ¿Pero por qué dice usted tristemente célebre? Bueno, porque cuando aspira a la presidencia del país saca 1 y 0.5 en su partido y también quemó, incendió la gorra del partido de la liberación dominicana y posteriormente quiso aspirar en el mismo. Entonces, esa personalidad hay que cuestionarla. No se observa su coherencia en cuanto al pensamiento. Razón por la cual he sostenido que en este momento se ha convertido en el tristemente célebre Domingue Brito. ¿En qué ha sido incoherente Francisco Domingue Brito? Porque de repente yo no lo percibo. Y usted observa una incoherencia más grande que siniestrar, incendiar la gorra del partido de la liberación dominicana públicamente. En este caso es una autocrítica. Una autocrítica. Entonces, es decir, usted coger su carro, incendiarlo, eso está castigado inclusive. Pero es mío. Usted sabe que las cosas que tienen valor no se pueden incendiar. ¿Sabe usted cuántos años sin circunstancia atenuante? Son 30 años que incendia cualquier cosa. Pero lo que no entiendo es cómo usted critica básicamente ese hecho puntual. No, porque es un hecho puntual visto por todo el país, por todo el mundo y criticado por todo el mundo. Incendiar, quemar el símbolo, la gorra de su partido. Eso es un hecho sumamente repudiable. Eso le trajo como consecuencia que saca 0.5 y 1% en su propio partido. Pero vamos a invertir los papeles. Si fuese Jan Alain el que quema la gorra del partido y es al mismo tiempo el mismo Jan Alain que está siendo imputado de lo que ya conocemos. Si yo usase su esquema lógico, entonces yo criticase a Jan Alain por la quema de la gorra. Al punto que voy es que si Francisco Domínguez Brito no hizo nada criticable en su gestión, fueron dos por cierto, en sus gestiones en la procuraduría, pues que quema una gorra. Pero observe una cosa. A ver, dígame. Cuando él me sustituyó, el Estado le entregaba la comida a los presos a 20 pesos y se la pagaba de la Procuraduría General de la República a los comedores económicos. Y desde que llegaron ellos, privatizaron la comida de los presos, la cobran un tercero. Pero también le dejé resuelto el problema de los grilletes y desde que llegaron ellos, también lo privatizaron. Entonces, eso se debe investigar. Pero nunca nadie ha investigado eso. Quizás porque no hay elementos. No, no es que no hay elementos. Es que hay otro gobierno. Era el gobierno de ellos y ellos mismos no se investigaban. Porque él mismo dijo que incendiaba la gorra porque el PILID estaba lleno de corruptos. Entonces, al incendiar esa gorra y seguir en el partido, entonces él mismo se incluyó dentro de la corrupción existente, dentro del aspecto estructural del sistema del partido de la liberación dominicana. Incendio de Hipólito, ¿verdad? Claro. Muy amigo. Hipólito se dice que es amigo de Daniel Medina. Sí. ¿Correcto? Sí. Yo no sé, siendo yo conspiranoico, pero al mismo tiempo dándole a usted el derecho a réplica que usted maneja mejor que yo en su condición de abogado. Pero yo podría pensar que esa crítica es un asunto entre ustedes, porque a mí no me queda claro que Daniel Medina esté muy contento con el papel que esté juzgando actualmente, no solo Dominguez Berito, sino también un Abel Martínez que amenazan con socavar y destruir su liderazgo. Bueno, esos son asuntos de la amistad de Hipólito y Danilo, son personales, no políticos. O sea, que usted admite que es posible eso. No, 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 son amigos, personal, no políticos. Y yo quiero decirle a usted que Hipólito es un hombre más solidario que existe con sus amigos y mucho más en los tiempos difíciles. ¿Está siendo Hipólito solidario con Danilo actualmente? Usted puede asegurar que sí, de manera personal, usted puede asegurar que la amistad no se la retira porque esté siendo acusado en este momento o porque lo hayan deshojado, porque lo hayan deshojado, lo hayan desnudado. Hipólito no le retira su amistad personal. Usted habla y me convence en el sentido de que me parece que conoce muy bien a Hipólito. Y quiero aprovechar eso para hacerle la siguiente pregunta, que honestamente hasta ahora me he sentido incompetente para entender y comprender este fenómeno. ¿De dónde rayos viene esa lealtad entre Hipólito y Danilo a un punto tal que desde fuera uno entiende que es una relación que puede afectar incluso los intereses del PRM en el poder, su propio partido? Don Víctor, yo no entiendo por qué Danilo se debe tanto, o más bien por qué Hipólito se debe tanto a Danilo. Porque ahí tiene que haber algo en el juego de poder. Te voy a decir una cosita a usted, Hipólito es uno de los hombres más inteligentes que tiene el país. De eso estamos, eso no me cabe duda. Hipólito es solidario con los seres humanos, ahora con el partido revolucionario moderno, es un creador de ese partido, es un hacedor de ese partido. El mentor político del presidente. Lo que no podemos quitarle. Usted no observó cómo apareció al lado de una camionetita donde estaban vendiendo plátanos a cinco pesos. Sí, don Víctor, pero no me arrolla la pregunta. No, no, pero usted observó eso. Sí, claro que lo vi. Es para decirle, con eso le estoy diciendo que en los momentos difíciles Hipólito es el suelo que da la mano. Ahora, nunca por suelo encontré su partido, ni prejuzgando, ni con el objetivo de disminuir la popularidad política ni electoral de su partido. Ahí Hipólito es un hombre concentrado y honesto y es un hombre que expresa sus verdades. Pero usted sabe muy bien. Sin temor, solo que es Hipólito. Usted sabe muy bien que la estabilidad del gobierno hasta cierto punto depende de la cabeza de Danilo dentro o fuera de la cárcel. Porque no es verdad que si a Luis Abinader se le ponen en algún punto los huevos a chele, como se dice por ahí, no se va a ver tentado agotar ese cartucho. Los plenaristas están en lugar que la jicotea. La estabilidad del país depende de manera especial del estilo gobernabilidad del presidente de la república. Él tiene ahora mismo en sus manos la estabilidad. Si sigue contra la corrupción, está correcto. Si controla los precios de primera necesidad, está correcto. Este aumento salarial está correcto. Entonces, si da los pasos correctos, habrá estabilidad. Si hace lo contrario, entonces hay problemas en los diversos sectores del país. Porque lo importante es cómo usted termine. Mire, el gran exponente de la revolución francesa, quien envió muchos a la guillotina, él posteriormente murió asesinado en la guillotina. Se está hablando de este rebucero de adelante. Oiga, pero le voy a seguir diciendo. Rob Spiek. Exacto. Oiga, aquí en la República Dominicana, Jorge Blanco, su retórica fundamental y se vendió tras la mano limpia. Pero mire, una última pregunta. Y terminó en la cárcel. Una última pregunta. No es como usted empiece, es como usted termine en esas hachas. Hablando de terminar, la información que usted tiene, la que le ha llegado a usted, posibles expedientes, acusaciones contra Danilo Medina, el amigo de Hipólito, su amigo, su olfato jurídico, le dice que existe una, y esto es una pregunta. Le dice, o le indica más bien, si existe una alta probabilidad de que veamos a Danilo Medina haciéndole compañía a Jan Alain. Pero mire, un árbol, si es desojado, queda sola y desnuda. Todos esos expedientes no le han tocado en los pies al expresidente Danilo Medina en el cuerpo completo. Próximamente, ya hay expediente terminado y lo van a procesar. Próximamente, persona íntima del gobierno de Danilo Medina. Este es el inicio de la lucha contra la corrupción. Porque ya el pueblo no aceptará más corrupción. El pueblo no aceptará más impunidad. Entonces, lo que anteriormente se observaba y se dejaba pasar, hoy no. Usted que conoce a Hipólito, ¿irá a Hipólito o iría a Hipólito a visitar a Danilo en la cárcel? Mire, yo le voy a decirle a usted una cosa sobre ese aspecto. Yo no se lo puedo afirmar, pero no lo dude. No lo dude. Porque Hipólito es un hombre de corazón sumamente sano. Sumamente sano. Más de lo que usted, que tal vez no lo ha tratado, se lo imagina. Yo espero que usted un día lo trate. ¿Debería el Ministerio Público abrirse a una negociación con Jan Alay? Él debe abrirse con el Ministerio Público. Pero es que luego está trancado. En base, bueno. Hay una lucha de egos. Ni él quiere cooperar, ni Jenny Berenice quiere escucharlo. Sí, ellos le han dicho que diga absolutamente todo y que hable y que diga toda la verdad. Pero eso fue ayer. Porque usted sabe que el principio de la conciliación, de la negociación, es un asunto constitucional. Es de justicia constitucional. El mundo se enrumba hacia la negociación dentro de los aspectos del sistema penitenciario. Entonces, si él puede, si él estima, cree, sabe que cometió los hechos, debe hacerlo. Ahora, si no lo cometió, le reitero que defienda su dignidad hasta el fin de su vida. Víctor, gracias por compartir con nosotros acá en Impolíticamente Correcto. Un placer escucharlo. Vamos a ver si sus pronósticos se cumplen. Bueno, esta entrevista quedará colgada y la gente pues ya podrá disfrutarla y rememorar sus palabras cuando alguna de las cosas que usted ha planteado se cumplan. Bueno, para mí es un placer, un gusto. Suerte. Gracias.